Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata bro Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Román de Savienza, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también Música I follow you, Gypsy Baby I follow you, I, I follow I follow you, cut on her, né I follow you, I, I follow I follow you, Gypsy Baby Takata bro La mamacita cuando y te ha toda Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá Mira como dice mi taca-tá, que empiecen las fiestas, taca-tá La gente bailando en taca-tá, todo mundo gritando, taca-tá Súbeme un volumen de taca-tá, mueve tu culito, taca-tá También el pechito, taca-tá, que empiecen las fiestas, taca-tá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!